Recorriendo a Silovencuay de Doña Rubifania, Valencia, este domingo 28 de mayo de 2013, con una temperatura de 26 grados centígrados, comienza a calentar las horas a estas horas, las horas de la mañana, desde la barriada de Silovencuay, Cali, Colombia, desde La Estrella, este recorriendo a Silovencuay de Doña Rubifania, Valencia.